¡Hola! ¡Buenos días, corazones! Bien, bueno, aquí estamos, ya he hecho mi deporte, más o menos, porque la alergia no es que me deje mucho, pero bueno, ya hoy ha llovido, gracias a Dios, y la cosa va mejor. Bueno, hoy voy a desayunar un poquito de jamón de pavo, hay que comer de todo, lo he hecho a la plancha porque me ha dado como mucho frío después de entrenar y como está lloviendo y eso, me ha dado frío, y me voy a hacer ahí calentito. Un poquito de jamón de ol, un tomatillo, me he preparado un café y mi batido de proteína, solamente que esta vez más pequeñita, porque ya con esta comida ya voy bastante bien. Le he hecho un poquito de sal rosa, poquito de la sal, no se pueda usar, y mirad, un buen plato para un buen desayuno. Bueno, el café, que ya lo tengo aquí hecho, y el batido. Anoche, por cierto, no lo estoy diciendo que por la noche solamente me tomo el batido de proteína para dormir. Y la verdad que duermo muy bien y no paso hambre, y ahora mismo no tengo hambre y solamente me tomo un café, así que me funciona. Bueno, corazones, voy a desayunar y ahora vuelvo. Bueno, corazones, está claro que aquí la menda no desayuna ni una vez el desayuno como se lo prepara. Me han llamado a la piscina porque una quería uno de los gatitos que ha tenido una gatita callecera para ver si sabía yo donde lo había tenido y bueno, ya lo que pasa, el desayuno frío, el café frío, el batido frío y todo esto que quería yo tomármelo caliente pues puede ser que me lo he tomado frío, a los días, pero bueno, si por lo menos este gatito tiene una casita en condiciones merece la pena, lo malo es que no se lo ha llevado tres, que me gusta mucho, porque tiene tres y dos se han quedado con la mamá, pero con el fresquete que hace ahora la verdad que da penita, estoy preocupada por mis pajarillos que están enlazados en la caula, con una mantita calentito, su nido y estoy preocupada porque está haciendo viento y está haciendo un poco de frío, pero bueno, en esta vida es así de dura, lo único que deseo que esta persona que ha abandonado a nuestra gata embarazada, me perdone el señor, pero que le de un escarmiento porque eso no se hace, tú no puedes tener un gatito y dejarlo todo tirado en la calle como ha dejado a esta, que gracias a Dios ha encontrado gente tan comandita como yo, que yo no puedo verlo sin alimentarlo, esperad que no, que viviendo así, aquí, lo que estaba diciendo, que yo no puedo dejarla sin que le de de comer, me se parte el alma, pero no es justo, no es justo, porque si esa gatilla no le he intentado de comer a alguien, pues una gata que está acostumbrada a estar en casa, se muere, es que se muere, entonces si no quieres tener animales, no los tengas, y si no puedes tenerlos por cualquier cosa, buscale un hogar, pero no los dejes tirado en la calle, carajo, no, luego decimos que es que la humanidad es lo más cruel que hay, de verdad, más que cruel egoísta, no pensamos que este animal tiene sus sentimientos, tiene una cosa y se lo estaba abandonando y dejándolo a tirar la calle, pero bueno, como no podemos hacer nada para poder evitar que esa gente sea así, vamos a poner un granito de arena que lo haciamos nosotros así, por lo menos eso, ya que no podemos evitar de que los demás hagan las cosas mal, vamos a intentar que nosotros por lo menos la hagamos medianamente bien y que siempre nuestra conciencia esté full. Bueno, voy a colocar los pescaditos, la comida de hoy tengo como una especie de estofado de patatas con quinoa, para mi hijo, y para mí la verdad que no sé lo que me voy a comer, probablemente me coma una ensalada variada con fruta, verdura y esas cosillas, y para esta tarde voy a hacer, que tengo ahí los garbanzos en agua, voy a hacer un, voy a cocerlo y voy a hacer un cocidito, con un poquito de pollo y un poquito de, de col o alguna cosa así, y voy a hacer eso. Necesitaría ir a comprar a Mercadona, pero lo juro que necesito cuatro cosas mal contadas, pero que no tengo ganas, no tengo ganas. Así es frío. Así que probablemente, por lo que más le hace falta a mi marido es el Red Bull, puede ser que me pase por aquí, por alguna tienda, o compre un par de ellos, y ya aguantemos hasta el viernes, que es cuando yo voy a comprar a llevar a la abuela. Porque no tengo ganas. Aparte de esto, pues esta tarde vamos a estudiar, otra vez, que ya mañana el examen, vamos a estar ahí a full, y ya está. Venga, a ver si este trimestre salimos bien, y conseguimos que este verano podamos disfrutarlo todo, sin tener que hacer recuperación. Pero bueno, ya sabéis las madres, que tenéis chiquitos, en la edad que tienen el mío, por lo complicado que es la cosa, a la hora de que estudien cuando tienen las hormonas, pensando en otras cosas. O por lo menos eso yo creo, porque vamos a otras cosas, no entiendo. Pero bueno, positivo. Lo importante es que no se metan en cosas raras, y que no hagan cosas malas. Y a vosotras, un besito, hasta mañana, y sed muy, muy, muy felices. Y que nadie, 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 que tengáis por ahí alrededor vuestras, que siempre hay alguna narice, alguno toca narices negativos de estos, que no es afectivo. Hacedle caso a los consejos positivos, y a los negativos, o que no os vienen bien, mandadlo al carajo, que por un lado entre, y por otro os saca. ¡Hasta mañana!